La Guardia Civil ha detenido en La Rioja a una persona por un delito de desobediencia grave tras saltarse por decimosexta vez las normas establecidas por el estado de alarma. Se trata de un hombre de 41 años con amplio historial delictivo que ya fue detenido el pasado 4 de abril por desobediencia grave y que ha sido denunciado en 16 ocasiones desde el inicio del estado de alarma por agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Logroño y de Lardero. Fue interceptado en la localidad riojana de Villa Mediana de Iregua cuando viajaba a bordo de un vehículo acompañado de una mujer y con droga oculta en los calcetines, incumpliendo una vez más las restricciones impuestas a la movilidad sin causa justificada, por lo que debido a la intencionalidad de su conducta y las múltiples reiteraciones a la misma, se procedió a su detención y traslado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias. Una vez finalizadas el detenido fue puesta a disposición de la autoridad judicial, quien decretó obtuición provisional comunicada sin fianza. ¡Gracias!